El Sevilla Fútbol Club Femenino contra Real Betis Féminas. Bueno pues a punto de comenzar el partido, todo preparado, todo listo para que arranque esta fiesta de fútbol. El gran Nervi pita la colegiada, se mueve la pelota, arranca el fútbol, arranca la jornada 23. Que intenta salir rápido, se la pide Jessica Martínez, mete el boleón arriba, va hacia Jessica, está muy sola a ver si la gana el Sevilla. La gana Jessica Martínez, mete la puntera, quiere llegar Nago, mete ahora la punterita Amparito. La pelota para Toni, es muy buena, no hay fuera de juego. Ahí viene la norteamericana, dentro del área, vamos Toni, le pega para Talman. El rechace Isma, le pega a los pies Jessica para Talman. Roba la futbolista del Betis, se la queda Ana González, centro del campo. Abre a banda izquierda, balón para Babagide, va a controlar, va a llegar a línea de fondo, defiende el Sevilla, tiene delante Amparito en el uno contra uno, se va por fuera, mete el cuerpo Amparito, se va por dentro, llega Nago a la ayuda, le pega Sosa, bajo Suyastres, atrapó bien Estel Suyastres, tiro blandito. Pobre ese espacio Natalia Gaitán, que va al suelo bien Natalia Gaitán, ahora se levanta, se la sigue, llevando a Santé, va a balón para Eva Llamas, a la frontal del área Babagide, cuidado dentro del área, le pega Babagide, paró bien Estel Suyastres, falta a favor del Sevilla. Ángela Sosa, el lanzamiento, pita la colegiada, vamos Suyastres, remata Ángela Sosa, fuera, fuera, la mandó arriba Ángela Sosa, falló el penalti, menos mal, se tiró bien Estel Suyastres, saca el Sevilla rápido por banda derecha, es Tony, Tony Payne que va a meter el centro, segundo palo. Saque de esquina no, saque de puerta, llegó Isabela en el segundo palo, final de los primeros 45 minutos de este gran derby en el estadio, Ramón Sánchez Pijuán con empate a cero en el gran derby, en la fiesta del fútbol, ahí lo dicta la colegiada, arranca la segunda parte, arranca el segundo acto, cuadras del Betis que también van a realizar ejercicios de calentamiento, el saque de esquina, al palo, al palo el remate, juega con Michel, Michel en el uno contra uno, se va bien rápido por banda izquierda, ahí va la norteamericana que también tiene velocidad, persigue Lucia León, a ver si le gana la partida, empuja a Michel, mete el cuerpo, bien la número 22 del Sevilla, buscando una compañera, bueno el apoyo de Karen Araya, la pelota para Clara, buena, cortadorín de cabeza, a ver si llegan a Franco, va a llegar la 9 del Sevilla, y abre a banda derecha, ahí recibe Tony Payne, sigue el ataque del Sevilla, Clara en la frontal del área, tiene posición de disparo, Clara por dentro, deja para Karen, le pega arriba, vamos con el uno contra uno de Michel, por banda izquierda, mira que bien se va por dentro, pico del área, va a meter el centro, la saca María Valle, a ver la segunda jugada, se la queda Karen Araya, ahí está la 12, la va a meter dentro del área, buenísima, Ana de cabeza, fuera. Ocasiones para, para los dos equipos, es verdad que, la segunda parte. Final del partido, se acabó el partido, se acabó el gran derbi, reparto de puntos en el estadio, Ramón Sánchez Pizjuán.